Hola amigos de YouTube, hoy vamos a realizar el dibujo en México. Empezamos por los ojos, siempre aplico un café al inicio, lo combino con negro. Para hacer el tono de la piel, utilizo con la piel roja, mudada y rosada por el negro. El amarillo y el blanco lo utilizo para hacer los efectos de la piel. También utilizo café para hacer sonido. ¡Suscríbete al canal! Para la santaña aplique rojo, morado y café, que son las que más atuamos con el café. Para hacer la santaña, utilizo el microcante, color café y dorado. Aquí aplique amarillo, café y negro. Dentro del loco, blanco, azul y amarillo. Ahora realizamos la misma escala para la piel, que son color piel, morado y rosada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias .